Un inusual accidente se presentó en el norte de la ciudad con un joven que se movilizaba en su motocicleta rumbo a casa. Un hueco en la calle 21 Norte entre Avenida Cuarta y Avenida Las Américas fue realizado por MCALI para la reparación de daños en el acueducto y casi cobra la vida de Alejandro Mera, quien sorprendentemente logró saltar de su moto mientras esta caía en el cráter de casi 3 metros de profundidad. Ya era entre 6 y media y 7 de la noche, no se distinguía bien, el piso igual estaba medio húmedo, entonces no se distinguía bien. Cuando ya vi fue encima el hueco pues totalmente profundo y pues nada, cuando salté me recibió el otro lado del pavimento. El accidente pudo haber causado una tragedia. La caída de su vehículo le produjo al conductor un golpe en la rodilla que lo dejó incapacitado. Estoy bastante pues con bastante dolor, igual me incapacitaron por varios días y pues cuatro días de incapacidad. Las personas que trabajan en este sector comercial de la ciudad denunciaron que en un solo día se presentaron tres accidentes en este lugar y a pesar de las insistentes llamadas a las empresas municipales de Cali, nunca llegaron a la zona. Era un hueco donde se suponía que MCALI estaba arreglando una tubería, era un daño de una tubería de acueducto y la señalización del hueco pues era bastante pobre, tanto así pues que la persona se accidentó y además de eso pues horas después del accidente pasamos por el mismo lugar y lo habían tapado con barro y con piedras y pues pretenden que ya como si no hubiera pasado nada. Peatones, motos, bicicletas y vehículos siguen siendo víctimas de estos huecos que se han convertido en trampas mortales. Por eso los caleños hacen un llamado a la Secretaría de Infraestructura Vial, a MCALI y al alcalde Rodrigo Guerrero para que no ignoren los problemas de la ciudad y eviten accidentes como este.